de la cancha a cabina el concepto de opinión más profesional auténtico y único todo lo que quieras saber de tu equipo reportajes entrevistas estadísticas Comienza Luno Automotriz trae para ti el color de los Santos Soledad se que está angustiado como yo ahora viene a construir viene el centro el vino le tapan ahí ahora puede venir el pelotazo ¡Gol! ahí le cayó la pelota en los linderos del área no lo dudó más le metió el pelotazo y es el gol el gol que revive las esperanzas y todavía falta mucho dos por uno señor eso está emocionante del veintiuno de marzo va a cobrar el Nino Torres así es que Soledad detenido escuchando la transmisión y viendo el partido puede ser el del empate lo reta viene el Nino 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 ¿Cumbres uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. Cinco. Seis. Siete machete. Ocho, pinocho. A lo mejor son nueve, diez. Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, nueve. Entonces, no importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar. ¿Qué tal amigos que nos acompañan a través de la estación de la ciencia y la tecnología de ciento siete punto uno FM? Eso que usted escuchó, bueno, señor Noé, está de plaza y felicidades por su cumpleaños. Hombre, muchas gracias, bienvenido a todos mis nanoescuchas. Ya saben, con todo el amor y la gratitud que existe en este bello universo, estamos totalmente en vivo. Y le damos un cordial saludo y le damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que nos escucha a través del poder del internet. Ya saben, desde Tierras Tuneras, desde Suela Azteca, con mucho cariño, los estamos escuchando. Y ustedes nos, más bien, ustedes nos están escuchando y nosotros estamos transmitiendo. ¿Cuántos años cumplen? Estoy nervioso, señor. ¿Cuántos años cumplen? Como veintiuno. ¿Eh? Veintiún años, señores, veintiún primaveras, hoy es mi chamuco. Bueno, después de... ¿Qué le vamos a regalar a la gente que hable y me felicite, señor? No, no creo que nadie lo quiera felicitar más que nosotros, porque lo apreciamos, pero a fin de cuentas, estamos aquí con usted. Adrián Gómez, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos? No hay felicidades. No me agarre la mano, señor. Estoy emocionado, señor. Me quiero dar usted un beso. Me contagia, me contagia. Y pues, Iván, qué bonita camisa trae el día de hoy. Ah, ¿qué le parece mi camisa retro? No, pues lo hubiera lavado, señor. Todavía era la que le ponía cuando iba a usted de ocho años. Todavía trae. Y bien trae ahí el paletón ahí pegado, señor. Me lo regaló, se llama Nery Castillo. Entonces todavía trae el chicharrón que se vea. ¿Nery Castillo, papá? Ah, miren, no deja el número siete. Ah, muy bien. Sí, 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 viene sucio, señor, ¿eh? No, es que no, lo hagamos desde el ochenta. Imagínese, imagínese nada más. Bueno, pues ahí escucharon ustedes la previa, lo que pasó el sábado anterior en el estadio veintiuno de marzo. Un empate a tres que deja molestones, nos deja con sabor a que se pudo haber hecho más, pero a fin de cuentas lo importante es que se rescate ese puntito, ¿no? Bueno, efectivamente, son de esos partidos que se empezó perdiendo muy temprano 1-0, luego 2-0, y luego se puso por ahí la cosa 2-1, y luego se puso por ahí ya la cosa 3-1, y luego 3-2, y luego 3-3, y son de esos empates que saben y dejan muy mal sabor de boca, como si fuera derrota. Todo estuvo raro, ¿no? Sí. Desde el clima. Ah, sí, llovió, aire, frío. El club de Celaya llegó sin director técnico, llegó sin auxiliar técnico, llegó sin médico del equipo, los habían expulsado un partido antes contra académicos del Atlas, y pues un partido raro, expulsiones, para variar, se queda el equipo con 10, los dos equipos se quedaron con 10, una expulsión de Frank Torres, y pues de ser héroe pasó a Villano, anotó dos goles, y después lo echa. ¿Con qué me quedo, señor? El público, el público sigue llenando las gradas. 3.500, ¿eh? 3.500. O sea, hay que reconocerle al público soledense, al público potosino, a todas las personas que viven aquí y que no son de aquí, y que van a ver los partidos a manera de entretenimiento, la verdad, mis respetos, el público fecha a fecha se sigue sacando un 10. No hay broncas. No, es un evento muy saludable, muy familiar, para que toda la gente que no tiene la oportunidad, o no ha tenido la oportunidad de ir a ver lo que se está disputando allá en el 21, de marzo, que vaya, ¿no? Que nos acompañe. La primera ocasión, Noé, cuando el equipo recién se formó, que tuvo a bien invitarme Noé como aficionado a ir a ver el partido, yo me quedé sorprendido por lo que se había trabajado en Soledad, y a la postra eso nos llevó a tener la narración de los partidos, entonces no nos queda más que poner esa palomita a todo el trabajo de la directiva y de Soledad de García Márquez. Y que finalmente, bueno, un puntito, pues es un puntito, ¿no? Hay que seguir sumando, finalmente, el fútbol es de goles, siempre lo hemos dicho, y también es de puntos, y un puntito es un puntito. Estuvo cerca del equipo de Santos de llevarse el triunfo, un tiro. Al final, Moy. Raspó el poste de Moy. Qué partidazo dio Moy, y la verdad... ¿Dónde estás, Moy? Tenías que estar aquí hoy. Tengo entendido que nos están escuchando, hay una carnita asada por ahí del profe Rangel. No, no fuimos invitados. No, 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 profe, bueno, le presté al talismán, así que cuídemelo, por favor, no me lo mande medio encróspido en la noche. Este, no pudo estar ahí el talismán el día de hoy en la comida que no hizo mi familia. No, 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 guárdame un ratito para que no... A usted le hace daño, como el papá de Nery Castillo, a su papá y como el Checo Pérez, a su papá y todos los papás que somos nefastos, ¿no? Sí, les hace mal. Sí, no, no. Bueno, entonces, un partido, como ya lo menciona, bien raro, en el papel lucía como favorito, pero por mucho, el equipo de casa, a fin de cuentas, dos errores defensivos, o por decirlo, de la portería, que caen dos goles muy tempraneros, después, en base a corazón, remarcarlo, ¿eh? O sea, puede entrar el equipo desconcentrado, le puedes achacar todo lo que tú quieras, ¿no? Pero de que se parte del corazón en la cancha, eso no me queda claro, y eso también hay que remarcar. Exactamente, ya lo habíamos dicho al inicio de la transmisión, que Santos de Soledad perdió en la pretemporada 4-2 ante Celaya. Sí. El hecho de que Celaya venía prácticamente en los últimos lugares de la tabla general, bueno, pareciera que iba a ser cliente, pareciera que iba a ser un partido muy, muy fácil. No sé si por la cabeza de Alejandro Chávez, la güera, ese exceso de confianza, de saber que nos vamos a enfrentar a los equipos de la media tabla para abajo, no pasa nada, hay entrado demasiado confiado al partido, o un día antes, por ahí, el profe Sama no se lo haya llevado de juerga, algo pasó en el portero, esos tres bolobanes, esos tres goles, fueron errores defensivos, no fueron jugadas bien fabricadas por parte de Celaya. Celaya hizo lo propio. Sí, bueno, errores del portero Chávez, pero que costaron tres goles, o sea, fueron errores ya sea de la defensa y conjunto con el portero, pues para qué, ¿no? La gente todavía le chiflaba. No, no, no le chiflaba, le gritaban, cada vez que la tocaban le gritaban, eso es lo peor que le puede pasar a un portero. Pero están en su derecho porque él está poniendo gol. La presa también lo achacó, o sea, también hay que decirlo, entonces, aquí hay que poner los pies sobre la tierra, cuando son, cuando ganan, cuando son goleadores, todo el mundo los queremos, porque cometen este error, digo, está bien, hay que remarcárselo a la güera lo que pasó, pero a fin de cuentas, es un ser humano, se puede equivocar, y tiene la capacidad para levantar la cara, y para poder enfrentarse en el siguiente partido y decir, aquí estoy. Bueno, aquí, ahora, lo abuchan a él, pero por qué no abuchan al Nino, si el Nino puede ser el máximo goleador, pero también lleva más... Antes de llegar a la parte del Nino, quiero decirle al público que yo tenía de frente, en los tres goles, tenía de frente la cara de la güera, del portero. En el primer gol, es un tiro centro, y él la pide, clarito se ve cuando le dice, voy, y el balón con el aire hace un extraño, y pica antes. Lo peor que le puede pasar a un portero, digo yo, su servidor, ustedes saben que por eso traigo la sudadera de portero de Batman. ¿O no? No, lo peor que le puede pasar a un portero es que el balón te pique antes, y con las condiciones climáticas, el aire que había, le pica antes, el delantero, pues ahora sí que se aviva, hacen su choque, pero si ese balón, el aire, no lo hubiera hecho el extraño, se queda tranquilamente el portero con ese balón. Ese fue en el primer gol. En el segundo gol, igual, no lo justifico ni mucho menos, pero también, o sea, salen un encontronazo ahí, casi a los linderos del área, se les va en el rebote, se le va el rebote y le queda al delantero no más para meterla. Y en el tercero, el sol, ya estaba casi por ponerse, viene otro tiro centro, ya del otro lado de la portería, igual, pone su rodilla al pecho, como dicen los cánones de los porteros, pero como que el sol lo deslumbró o vislumbró, lo encandila, como decimos vulgarmente, en la calle, y pierde vista, fracciones de segundo del balón, y eso origina que el balón le pase. Tenemos que ir al primer corte. No estoy justificando la acción. También hay que remarcar, no estuvo Víctor el Gato Guerrero, tampoco estuvo Alejandro el Cava Caballero, que son dos ausencias importantes en la saga defensiva del cuadro celestial, pero a fin de cuentas, ahí están los errores de la güera, y el peluco levanta la mano, cuando le tocó portería. Lo hizo bien. Sí, lo hizo bien. Entonces, aquí hay una competencia en la portería del profesor. A mí me gustaría mucho, si nos está escuchando en la güera, Alejandro Chávez el portero, el número 42, a mí me gustaría... Mira, es que... Es la capacidad para levantarse. Por eso, pero para atacar la prensa es muy fácil. Sí, claro. Yo le estoy diciendo ahorita, sin justificarlo, lo que sucedió. No me golpeé. Ojalá que pueda venir... Hámosle un corte, no me golpeé. Hámosle un corte y regresamos. Él o el profesor, no, y que nos diga qué pasó. ¡Queremos un corte, dígame! Tenemos una sección nueva también. ¡Ja, ja, ja, ja! Clutch y Frenos Samudio te presenta el Jugador de la Semana. Para Zona Santos Soledad con Moisés Ramos, ¿cómo es un día fuera de las canchas? Un día alegre con la familia, muy bien, muy... Pues estar disfrutando con la familia y qué más que una victoria, pero pues desgraciadamente hoy se nos fue el empate, es muy amargo, pero... Pues bueno, hay que seguir con la frente en alto y seguir trabajando en la semana. Te vemos que le echas muchas ganas, corres, participas en las jugadas. ¿Cuál es la mentalidad cuando se despierta de Moisés Ramos? Creo que el día a día que me levanto es el de siempre darle lo mejor, siempre salir el mejor día de mi vida. Bueno, esto fue una primera parte de... Una primera parte, sí, de la entrevista del jugador de la semana de Moisés Ramos. Destacarlo, ¿no? Fue el mejor jugador. Sí. Desde que entró, le cambió la cara, provoca el penal y la última que tuvo en el partido. La última, el airecito, le hizo ahí la jugada, toca en el poste. Rapidísimo con el programa, nada más porque se nos acabó. Saludar a toda la gente que participó en esta nueva promoción de Sábados de Tres. Hubo mucha gente que se apuntó a participar, desafortunadamente nadie latinó, más que una sola persona, pero Pedro Martín, Lorenzo López Saavedra, Yvette Sánchez, Jordan Alexis, Alejandra Álvarez, Juan Díaz, Cristian Pascuali, Mar Jarquin, participaron, no le atinaron, más que Carito López, a través de... Estos son sus familiares, señor. A través de... ¿Cómo está eso? A Carito López, que ya ganó su vale de nuestros promociones de Sábados de Tres. Al vaticinio nadie le atinó. ¿Qué se ganó, señor? Un valecito de 300 pesos corte de nuestras marcas patrocinadas. ¿Quién es? Luego le digo. Ah, bueno. Sí, no, metiendo gols. Vamos a ver con el calendario y los resultados de la jornada 7. El Deportivo Universidad Michoacana cae 1-0 ante las Chivas Rayadas. Deportivo Sajuan pierde 2-0 ante los Cachorros. El sábado se llevó a cabo los académicos del Atlas empatan contra Necaxa, que es el próximo rival de Los Santos. Y sigue, Leibán. Pues, ya para terminar, bueno, Topos de Reynosa empata a 1 contra Reboceros de la Piedad y promesas del termino a 2-0 ante Pineros de Fresno. Te faltó el de Calor de San Pedro, le pegó 3-0 a Los Santos. ¿Quieres saber si me estabas poniendo atención? Ah, ahora resulta. ¿Tiene secciones nuevas, señor? Tenemos una nueva sección de la chava Aurora Hernández que se incorpora ya a la chava de trabajo. ¿Sí? Una conductora, locutora, sí, 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 se proyectó a la escuela, señor. Vamos con la chava. Global Travel, agencia de viajes, trae para ti. Amiga, ¿crees saber mucho de fútbol? Pon a prueba tus conocimientos y que no te agarren en fuera de lugar. Con Aurora. ¿Tú sabes por qué la playera de los jugadores tiene los números tan altos? No. ¿Alguien la sabe? A ver, ¿tú? ¿Por qué las playeras de los jugadores no tienen el 1, el 2, sino el 60, el 70? Lo que pasa es que se supone que apenas les van a grabar los números porque todavía están metiendo chavos y ya se están sacando, se supone. Es lo que pesan. ¿Por qué las playeras de los jugadores tienen números tan altos? Ay, no sé. No, no sé. ¿Por qué crees? No, ni idea. Ya son los mejores. ¿Tú sabes por qué las playeras de los jugadores tienen los números tan altos? No, la verdad no sabía decir. ¿Y por qué crees? Para que se note más, bueno, para que luzca. Bueno, lo que importa más es el sello de adelante que el nombre de atrás en un jugador. ¿Ustedes saben por qué las playeras de los jugadores tienen los números tan altos? No, la verdad es conozco. ¿Por qué crees? No sé. No son de aquí. No sé, la verdad no, no sabría decir. Gracias. Números tan altos, no tienen el 1, el 2, el 3, sino tienen el 60. ¿Por qué? Pues por la frase que dice que si los altos van al cielo, bueno, pues ya verlos, ¿no? Por eso es los números tan altos por el cielo. ¿Por qué se les salieron? La respuesta a la pregunta es porque todos los equipos son filiales del Atlético San Luis y del Club Celaya respectivamente. Es por eso que las filiales de las divisiones menores tienen números tan grandes en sus playeras. Global Travel, agencia de viajes, trajo para ti. Porque somos apasionados al fútbol, estamos listos para Brasil 2014. Cordillera Caracón 180, interior 20, Lomas, tercera sección. Teléfono 825-522-21. Te vemos que echas muchas ganas, corres, participas en las jugadas. ¿Cuál es la mentalidad cuando se despierta de Moisés Ramos? Creo que el día a día que me levanto es el de siempre darle lo mejor, siempre salir el mejor día de mi vida y creo que es lo que más me da el hambre también para seguir adelante y más nada en este deporte. Cuéntale a la gente con qué número juegas y cuál es tu posición. Con el 53 y juego de en medio. Cuéntanos también Moï, ¿desde cuándo fue tu afición por el fútbol? Casi, pues desde que tengo memoria creo que lo empecé a jugar a los seis, pero desde que tengo memoria creo que ha sido mi pasión en el fútbol. ¿Dentro del club con quién te llevas mejor? Con todos, de hecho, con todos me llevo bien, no hay diferencias entre nadie y pues claro, todos me llevo muy bien. ¿La familia qué te dice? ¿Te vean jugar? ¿Te cansas? ¿Te partes el lomo? ¿Te apoya tu familia? ¿Qué es lo que te dice? No, pues me dicen que lo hice bien, claro, a veces en lo individual, pero en el equipo a veces las cosas, pero pues bueno, hay que seguir más trabajando y nada, que aportarnos al equipo. ¿Cuál es el sueño de Moï Ramos para el futuro? Esperamos llegar a una primera división. Cuéntanos también, ¿estudias? ¿Estabas a la escuela? Sí, puro me dedico al fútbol, este es mi único trabajo. ¿Algo más que quieras agregar? No, este, saludos a todos y pues gracias por su apoyo. Muchas gracias Moï. Adiós. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de... La chava, eso es lo que hacemos, ahora seguimos chupando, bueno, somos un operador y él ya hoy muy valido, lo mete cuando quiera, hagamos lo que quiera. Para revisar información de los números importantes. Bueno, y usted como mujer, ¿qué opina? ¿Por qué están los números tan altos? Ya se puso nerviosa. A ver, no quiero saber si lo saben todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué tiene los números tan altos? Ya, perdió su oportunidad, ni modo. Seguimos. Bueno, ahí está la información, gracias a Aurora que se incorpora a las transmisiones de Santos Soledad, ahí está la información para que la gente que no sepa por qué usaban los números tan altos, ahí está. Exacto, pero es que hay que identificar a Irmán porque yo cuando empecé a escuchar por qué tiene los números tan altos, pues que serán los jugadores muy altos y por eso quedan los números muy altos. No, la numeración propiamente del jugador con el que se identifica en la camiseta son numeraciones muy altas, el sesenta y tantos, el cincuenta y tantos, ¿por qué? Porque los números del uno al diez o del uno al veinte o del uno al treinta están en el equipo que está ya jugando en el primer equipo. Ahí está la información, todo el color de la tabla de posiciones, Iván. Sí, la tabla de posiciones. No más que la encuentre. No más que la encuentre porque... no, no, no. Sí, no, y la producción viene. Ahí el productor mete lo que quiera. Se nos está acabando el tiempo. La tabla de posiciones, Adrián, académicos del Atlas con dieciocho unidades, marcha en primer lugar, Calor de San Pedro con segundo, en segundo sitio con dieciséis, el Deportivo San Juan con dieciséis unidades, tercera posición, las chivas rayadas en el cuarto peldaño con catorce puntos y cierra el equipo del pueblo que está en quinto lugar con doce unidades. Sí, ¿qué se me quedan viendo? No, usted sigue pensando en la chava. Con eso de que también en el otro programa das hasta el lugar número veintidós de cómo se va a quedar bueno, va contra Alecaxa, bueno, Santos, Los Mochis en séptimo lugar con nueve puntos, Los Roboceros de la Piedad en el lugar número ocho, en el nueve de las promesas de Altamira y Noé, por favor termine lo que es... En el noveno, usted qué quiere, el décimo, que es Celaya, el décimo primero, Cachorros de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el décimo segundo, Topos de Reynosa, en el décimo tercero, el Deportivo Universitario de Michoacán y en el décimo cuarto, Mineros de Fresnillo. Aquí no más, los Mineros de Fresnillo se van a la décimo cuarto. Ahora, ahora no hay amigos que nos escuchan, Adrián, hay cosas que remarcar, estamos ya más allá de la mitad de la temporada, calor de San Pedro marcha como segundo, Deportivo San Juan marcha como tercero, están arriba del equipo del pueblo y los partidos contra estos rivales directos por la lucha por el superliderato son de visita, así es que bien académicos del Atlas que es líder, no está nada fácil el calendario, todavía falta trabajar más para poder conquistar lo que es... Ya se cumplieron siete partidos, nos restan seis, vamos a ver de esos seis, ya lo dice, se puede decir que es nada más, de esos seis que restan, Iván, nada más dos van a ser en casa. y tres son durísimos contra académicos del Atlas aquí y dos fuera contra Calderón de San Pedro y Deportivo San Juan, o sea que los puntos que se dejaron ir contra Celaya este fin de semana espero no lo laverán. no, ¿y qué le digo señores? el técnico de Celaya dando declaraciones de que para ellos ese empate se les hizo gloria, casi casi que fueron campeones de la liga. Y enfrentan a Necaxa la próxima semana allá en el Estadio Victoria en Aguascalientes y pues es un partido parejo cinco contra el seis media tabla ¿Tienes hace otra una entrevista final, no? Sí, Aurora Fernández hizo una entrevista final ¿La chava? La chava, la chava, señor. ¡Ausco la chava! Bien, muy entristado. ¿Puedes ir con una desventaja de dos a cero? ¿Qué fue lo que les dijo el entrenador? Este, alcanzamos a meter un gol antes del medio tiempo creo que nos ayudó pero estuvimos desconcentrados todo el primer tiempo todo parte del segundo no estamos metidos el dos a cero es muy difícil es engañoso pero es muy difícil remontar pero pues solo sabemos que no debemos dar ventajas el profe el profe sí nos dice que le metamos pero ya sabemos que no podemos regalar nada aquí en casa ¿De estar jugando con un jugador más ¿Sienten que es escapar la victoria? Bueno, sí porque en realidad no nos gusta dejar ir nada aquí un jugador más siempre ayuda la victoria siempre la tenemos que sacar como de lugar tengamos un jugador más un jugador menos ¿Cómo piensan prepararse para ir a enfrentar a Necaxa? Necaxa es un rival duro siempre nos ha jugado bien pero vamos a salir avante como siempre vamos a ir a ganar sabemos que tiene un triunfo y nosotros pues dejamos ir puntos en casa pero vamos a ir con la motivación igual que cada partido ¿Y cómo piensan corregir los errores que presentaron en el partido de hoy? Bueno sí fueron muchas desconcentraciones en la línea defensiva tal vez fueron errores de portero defensa pero pero el equipo está está mentalmente para para salir adelante bueno los errores no nos afectan tanto vamos a salir adelante siempre hemos salido adelante cualquier situación Miro para el cielo me mira la gente para ellos yo soy diferente bien la entrevista de Luis Nava al término del partido Luisito Nava bueno este ¿qué le puedo decir señor? me quedo también Iván y hay que recalcar también mucho esto que son jóvenes que están en formación y para eso se hizo esta liga ¿no? entonces hay que corregir esos errores en defensa esos errores en la portería los errores a la hora de si tú quieres reclamar y ganarse las amarillas puedes hacer un comentario y espero el Nino que me está escuchando no se moleste conmigo no primo platica con él ¿por qué fue? no por eso ¿te dice que no lo tocó? espérame tú lo estás diciendo es una es un trabajo formativo ¿sale? el Nino debe de entender es un gran jugador es un gran muchacho ha platicado con él un par de ocasiones se ve que es muy buena persona tiene que entender que este tipo de situaciones deben de debe de dejarlo atrás o sea debe de tener situaciones de inteligencia dentro del campo todos los jugadores están partiendo el alma por poder recuperar el empate o recuperar el triunfo para que una tarjeta roja de nueva cuenta sobre el delantero del equipo del pueblo suceda esto y no jugar contra Necaxa te pierdes una fecha más dejas en entredicho bueno tan simple que el profe Rangel no ha podido repetir alineación por una o por otra situación entonces eso hay que tener mucha congruencia en la cabeza el Nino es un gran muchacho es muy inteligente y sabemos que va a salir adelante esta situación y ocupa el primer lugar bueno son dos tarjetas rojas el torneo de la liga de nuevos talentos aparece dos tarjetas rojas en lo que va del torneo y con cuatro goles entonces el torneo pasado fue la misma fue el máximo goleador pero fue el más expulsado entonces hablar con él hay una psicóloga ahí que se llama Lili Ortiz ojalá que pueda trabajar yo voy a mandar para que yo no estoy muy enfiestado si no pues es que estamos en el cumpleaños número veintiuno señor soltero sin compromiso el doble de William Levy usted como cree que me sienta bueno un saludo tenemos aquí a mi familia que viene desde Veracruz rápidamente a donde mandan saludos saludos al puerto Jarocho a la familia de la Cruz Mora eso es todo y también a la familia de aquí de San Luis ah muy bien muchas gracias es Castro de la Cruz muy bien claro a los menis eso es todo síganle está en su fiesta hoy estamos para la carneta asada veintiún años bueno que le puedo decir si los santos juegan en el cielo muero por apoyarme y nos reciben Gómez nos escuchamos el próximo sábado a las doce en Zona Automotriz no le cambien vámonos sabiendo que soy un guerrero mis padres me dieron la raza y la vida ¿qué pasa? no pienso perder en mi casa yo corro adelante el ámbito ha hecho sonar su ocaína y esto es el silbatazo final gracias por tu atención vamos vamos a ganar